mis amiguisimos pero mi gente mi people comamos videazo en el canal vamos a un vídeo interesante vuelves o viernes hoy hoy jueves hoy jueves los cables corridos mami poquito toca otra vez a torrillar la venga la torrilla la cabeza para que es jueves listo ahora sí ya oigan vamos a reaccionar aquí a un vídeo muy bacano a bromas que salieron mal y si los de arriba bromas que salieron mal muchachos vamos a ver vídeo maestro quiero ver vamos a ver con qué sale esto no arriba los de arriba y se hacer una broma en el avión pero se me salió de las manos un aplauso para el piloto que es mi tío y hoy cumpleaños la azafata pensó que era verdad y lo felicitó por el micrófono y ahora no puedo tomar más vuelos con esa aerolínea y todo gracias a que quise hacer una broma en el no pero bueno la broma estuvo buena sí estuvo suave o sea tampoco se quejan de unas vainas han pasado cosas peores sí han pasado ahí sí claro han tenido que bajar incluso gente porque está loca yo cumplí hace dos años hace dos días y nadie me jodaba oiga sí que perros la mentira dale otro broma mi hermano sale mal eso es pega y pega rápido super bondés por bondés en otros lugares no me dice el otro qué te pasa se pegó tu pie o qué no claro baila oiga ese super bondés estaba ahí no pegó hasta el piso sí sí pero realmente super bondés es porque había una marca o existe una marca que se llama super bondés entonces nosotros ya se nos quedó aquí super bondés como el zampique el fabuloso que son marcas pero se le quedan a uno es verdad no sé cómo se le dan otras partes oiga esta es toda buena hoy se estuvo buenísimo me gustó creativa y inesperada creativa ah cuando son de spam voy a empezar la hacer ay pero es que da a pesar cielo porque tú sabes que los no no importa canzones es que los trabajadores de corciente es su trabajo yo creo que cuando uno va a una entrevista le dicen usted tiene que ser trabajador corciente o no mierda necesito la plata no yo sé que a ellos les toca muy duro a ellos les toca muy duro muy duro pero yo no sé por qué no es culpa de los trabajadores sino es culpa del sistema quien le dijo obviamente así deben conseguir clientes pero creo que pierden también mucho tiempo porque no sé de cuántas personas que llaman cuántas les aceptan la llamada cuántas dicen que sí sí es que es muy difícil o sea eso está mal o sea en el fondo deberían ser más optimizar ese tiempo y tratar de que la llamada sea una llamada efectiva es decir llamar a la gente que realmente requiere la llamada no llamar por llamar y llamar y llamar y llamar yo siento que esa gente del call center debería de estar ocupada es atendiendo a la gente de soportes y todo porque cuando usted llama a un soporte técnico ahí sí no contesta nadie esa gente debería no ocuparla en eso y si quieren atraer gente por medio de publicidad de promociones no sé qué un servicio uno va y busca el producto del servicio tal cual no necesita meterse logro por los ojos sí es que es que está todo tan dañado tan truncado además cuando uno dice no listo y dice no pero luego ven y lo llaman y luego ven y lo llaman ese es el problema porque después es que usted tú le haces una llamada de una empresa no ok no no me interesa pero lo llaman mañana le llaman pasado mañana todos los días lo llaman o sea ya se pasa sí es complicado dale otro estaba en el Walmart y se te aparece esto uy buena flexibilidad amiga uy no que sos un cabrón marita claro amigos piensa en las posibilidades tú una vez la dijiste en un video yo lo digo a todas horas malas ¿te acuerdas que vimos un video de una niña que se retrocifijaba que me pareció impresionante en la que dijeron eso fuiste tú ahora yo lo digo yo no lo dije aquí te lo conté por allá uy que estoy como de borrón yo no me acuerdo de frente mira de frente con los amigos con los cuates piensa en las posibilidades amigos ella puede así como puede ella puede atrapar los objetos o productos de las góndolas de abajo no sé qué están pensando broma a mi mamá uy la popis y si parece ay va a ser que lleva la perrita pobrecita ven mira lo que pasó es la carita de ella ven urgente mira ma es que no son colombianas muy buena muy buena mierda si tiene diarrea broma a mi mamá broma a mi mamá le hacemos creer que amaneció sorda ay que pecao buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días oiga ustedes porque no hablan hasta el perro hasta el perro no hablan es lo que me estás diciendo que no lo escucho que que yo no oigo ¿por qué te enojas conmigo si yo no te escucho? pégale un zapo y se le quita la pendejada si yo no sé la solución o un chancletazo pégale chancletazo broma a mi mamá ah es todo regular si es todo regular no sé y de hecho siento que ya sabía me parece como 50 sí me parece 50 no sé otra he visto de Carlos Acevedo que algunas si las preparan pero hay otras Carlos Acevedo que agarra a la mamá en serio sí pobrecita pobre doña Rosa tenemos que esperar de un chavo lejos parte 2 ¿qué mamá encabellado? nada más encabellado esto si no es acuado marica esto estuvo buenísimo este si no está preparado esto estuvo bueno todas han estado buenas le hago creer a mi mamá que esta mascarilla arranca la piel ¿qué pasó Ronald? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ya cayó en cuenta ya cayó en cuenta lo que era arranqué la nariz arranqué la nariz arranqué la nariz ay Dios mío no, no cayó en cuenta así ¿qué hizo toda la nariz? no, 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 no ¿qué voy a hacer de esto? ¿qué voy a hacer con mi cara así como su nariz? ¿qué inventó esa mierda? que el inventario está pierdada con este cabezón ay dios como Michael Jackson yo que hago le hago creer a mi eso estuvo bueno y como y tú para que le quedara así como tú fueras a ir y que raón la gente se la prepara le va a pintar la panza oiga pero está profundo ese man una guitarra uy pero ese man está profundo oiga mis respetos debe estar pero debe estar enguayabao ese man eso está bueno ay no está bueno oiga los videos de hoy máximos a excepción del segundo que siento que si fue muy preparado muy chimbis ¿de cuál segundo? el de la señora que no escuchaba supuestamente sí pero eso no fue el segundo ah bueno ese no me gustó pero los demás uy no era muy bueno muy buen video espectacular video realmente me encantó muy buenos videos del caballo bromas con final inesperado ¿cómo? el del caballo con nuestro muchacho bueno no estuvo buenísimo estuvo para que unas muy buenas amigos gracias de este mano déjenos un like en sus comentarios eso nos ayuda demasiado no saben cómo y se les quiere un montón amigos se les quiere un montón muchachos hablamos para un próximo video y si quieren que veamos otra parte de bromas con finales inesperados o algo que no salió tan bien nos cuentan hablamos chau 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 Gracias por ver el video.